Si piensas, aunque solo sea por un momento que vas a ganar, te estás engañando a ti mismo. ¡Es hora del duelo! ¡Es la carta mágica! ¡Es la carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Es la carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Es la carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Es la carta mágica! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡No va a funcionar! ¡Es la carta mágica! ¡No va a funcionar! ¡No va a funcionar! ¡No va a funcionar! Resumitaré a un sirvienta del cementerio ¡Ahí está! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! 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 ¡Acabo! ¡Acabo mi turno! Activo mi carta mágica Cuidado. Lista mi carta. Cállate mi carta. No va a funcionar. ¡Acabo mi turno! ¡Es la carta mágica! No va a funcionar. ¡Tú! ¡Aaaaaaah! Métete esto en la cabeza. No me has ganado por tu habilidad como duelista. Solo he perdido porque has tenido suerte al sacar carta. A ver si eres digno de llamarte duelista. ¡Es hora del duelo! ¡Es la carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Es la carta mágica! ¡Es la carta mágica! ¡Es la carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Es la carta mágica! ¡Es la carta mágica! ¡Acabo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! 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 a un sirviente del cementerio. ¡Ay, no! ¡Monstruo renacido! ¡Este no ha sido mi día! ¡No puedo perder contra él! ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Carta carta mágica! ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Es la carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi carta mágica! ¡Acabo mi carta mágica! ¡Acabo mi carta! ¡Acabo mi carta! ¡Acabo mi carta! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! 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 Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Apagando! ¡Acaboid! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Esta 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 carta mágica! ¡Este campo como tributo! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! 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 Esta carta mágica ¡Ah! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! Activo mi carta mágica Pongo esta carta boca abajo ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! Esta carta mágica Esta carta mágica ¡Acabo mi turno! 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 ¡Gracias por ver!